¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo especial, un nuevo mano a mano paranormal. Gracias, como siempre, me van a ver con este Martín Fierro, creo yo que de acá a fin de los tiempos. Pero el que se gana un Martín Fierro hace lo que quiere, es mi Máxima. Así como Messi con la copa y el chiquitapi la llevaron para todos lados, yo no me despego de mi hijo Martín. El otro día cuando les mostraba en el especial anterior, en Martín Fierro, no hice referencia a esto que voy a hacer ahora. En la placa dice Mejor Locutor, en Radio Nativa Digital. Los contenidos digitales son emprendimientos. Los contenidos digitales como este, mano a mano paranormal, son además de un proyecto, llevan y tienen el espíritu de la tele, quizás el lenguaje televisivo. Pero además, en estos especiales hay un rasgo diferente al que se puede vivir en un medio tradicional. ¿Qué es? Son autogestionados. Todo esto es autogestionado. ¿Qué significa la palabra autogestionado? Una idea que en este caso me tocó a mí tener, llevar adelante e invertir para poder lograrla. Con la ayuda de todos los profesionales que me acompañan y los que vienen de invitados. Pero para seguir haciendo estos especiales es muy importante entender el espíritu de comunidad y dar una mano entre todos. ¿Te gustan los mano a mano paranormales? ¿Te gustan que los sábados a la medianoche cada 15 días tengamos este encuentro acá en la tele, en la compu o en tu casa? Bueno, me podés ayudar. Mirá, hay un código QR que aparece acá en la pantalla. Es simple y les quiero agradecer a todos los que ayudaron la semana pasada. Escaneás con tu teléfono celular, con Mercado Pago o cualquier billetera virtual, te va a abrir la posibilidad de hacer un donativo, un apoyo, ponerlo como quieras. Una manito, una gauchada. 100, 200, 50 pesos, lo que vos quieras. Entre todos los que hagan su colaboración, su donativo, voy a sortear un libro de la noche paranormal. De los pocos que quedan porque no hay más en librerías porque se agotaron y no pienso reimprimirlos. Para que tengan un valor agregado aquellos que me quedaron y que te voy a regalar a vos, que te vas a llevar a vos. Lo sorteamos entre todos los que ayuden en este código QR con su aporte solidario. Joan, querido, gracias. Sostener a Martín Fierro. Y a propósito del aporte solidario de la semana pasada, quiero felicitar e invito a todos a que aplaudamos a Estela. Estela, gracias. Mirá, se recopó con lo que aportó. Un caso excepcional, Estela. Muchas gracias por esto. Y además te llevaste el libro de la noche paranormal. Te mando un beso grande. Te agradezco y los invito a todos a seguir en este camino. Bueno, tercer episodio. Mano a mano paranormal. Él es periodista, dramaturgo. Está buenísimo porque es realmente polifacético. Productor de televisión y curioso. Pero además la curiosidad no solamente mató al gato, sino que lo llevó. Ahora me lo va a contestar cuando lo presente. Se lo llevó de las narices a pasar de un lado del mostrador al otro, de este, detrás de las cámaras, al generar programas y proyectos que seguro conocés y que vamos a mencionar. A ser parte de este lado de la cámara. Y la verdad, puedo decir, además de todo eso, que nos conocemos hace muchos años y que lo considero un amigo. Jorge Luis Zuckdorf está en vivo en este mano a mano paranormal. ¿Verdad, Jorge? Muchas gracias Héctor, gracias por invitarme. La verdad que estoy súper feliz de estar acá como en cada proyecto que hagas porque de verdad te considero dos cosas. Primero un amigo y después te considero un talento que te lo digo todo el tiempo. Tu modo de contar, de narrar, de sentarnos a meternos en cada historia es fantástica. Y yo creo que por sobre todas las cosas cuando nos metemos en temáticas paranormales queremos un gran cuento. La verdad que banco mucho lo del cuento. Bueno, contale a la gente dónde estuvo tu mente, detrás de qué productos, de qué proyectos, de qué programas. Programas paranormales hice muchos. Hace poquito participé en un congreso en Capilla del Monte, en Córdoba, y me hice como una biografía para presentarme y contarle a la gente quién era porque no tenían por qué saber. Y tengo más de 52 programas paranormales hechos, documentales, no programas, no programas diarios, sino documentales hechos, elaborados, investigados. Entonces yo pensaba y para ver esos documentales tendrías que hacer maratón dos días seguidos y no terminarías para verlo. Qué sé yo, he hecho series como Contacto Extraterrestre, Latinoamérica e Historias Perdidas, Inexplicable Latinoamérica. O sea, he estado ayudando y asesorando en alienígenas ancestrales, he estado ayudando y produciendo y asesorando en la serie No Identificado de Luis Elizondo. Nada, la verdad que he trabajado en muchos proyectos paranormales que me hicieron recorrer muchos lugares y conocer a mucha gente. ¿Te sentís un punto en común entre vos? Te voy a tirar dos nombres más. ¿Víctor Sueiro y Fabio Serpa? ¿Encontrás un denominador común? Porque yo sí. Y después te lo digo si querés. La verdad es que no lo sé. Ahora, tuve la suerte de conocer mucho a Fabio, de charlar mucho con él hasta horas antes de su muerte y hablar de todo esto y debatir mucho de estas cosas. A Víctor Sueiro no lo conocí. Yo creo que en el caso de Víctor tuvo una experiencia que le cambió la vida y él buscó empezar a investigar desde ahí. Y Fabio un poco fue lo mismo. Tuvo una experiencia en un vuelo que le cambió la vida y a partir de ahí dejó una carrera fantástica. Que yo siempre digo, porque hay mucha gente que lo acusó durante toda su vida, no, porque Fabio es un mercantilista. Yo cuando lo conocí en profundidad, entendí que era todo lo contrario. Si él hubiese sido un mercantilista se hubiese quedado siendo galán de telenovelas. No se hubiese metido nunca en este mundo. Claro, claro. Y eso me hizo entenderlo mucho más, ¿no? Este detalle. Pero la verdad es que yo a ellos los veo, no, no, yo no me veo. No sé por qué. Ahora te voy a decir por qué yo veo un punto en común. Viste que te presenté como un curioso. Me parece que hay algo, y ahora sacame de la duda si estoy equivocado, porque puede ser un prejuicio mío. Creo que tu profesión, tu vocación de periodista es lo que primero activó este camino que vos recorriste. Y hasta acá es mi mirada, pero te quiero preguntar a ver si estoy en lo cierto, cómo lo percibo. ¿Cómo empezó la conexión entre estos temas y tu carrera? Porque debe haber un primer episodio al respecto. El primer episodio se dio bastante cerca de donde estamos ahora, en un sentido conceptual. Yo estaba, yo venía de trabajar haciendo documentales, trabajaba en una señal que ya no existe. ¿Cuál era? TV Quality, que era el primer canal argentino de documentales. Yo me formé ahí. De hecho, mi primer serie fue una serie de astronomía como asistente, que después terminé siendo guionista y productor de los últimos capítulos con 20 años, 18 años, no sé cuántos años tenía. Que estaba producida por una gran productora argentina que era Clara Zappettini, que es Clara Zappettini. Y termino de trabajar ahí con ese canal, después se termina transformando en History Channel. Yo trabajo en toda la fusión de History Channel norteamericano al lenguaje latino. Y después ellos se van y yo empiezo a trabajar en otros lados. Me contrata un productor, que es una productora que se llama Distelesine, Edi Gómez. Me dice, tengo una serie para Infinito. Yo no había tocado nunca los temas esotéricos, más allá, por ejemplo, de temas que tenían que ver con religión. Siempre estuve muy cerca de los jesuitas. Infinito para los chicos que nos estén mirando de menos de 20 años, que no van a tener ni idea de qué estamos hablando. A ver, sacame la duda. ¿Era un canal de televisión de cable en el inicio de la tele por cable furor en función de documentales de misterio? Primero era un canal de documentales. De hecho, competía con nosotros. Nosotros teníamos el logo este, que éramos el primer canal argentino de documentales. Ellos decían que era el primer canal latinoamericano porque eran panregional. Ok. Y en un momento infinito decide cambiar toda su programación y se transforma en el único canal de misterio. Que existió por lo menos en Hispanoamérica. Y tenía un éxito absoluto porque no había nadie hablando de eso. Entonces estaba todo el mundo, estaba Fabio, había programas de todos lados. O sea, generó una revolución en el mundo paranormal muy grande. Estaba Jaime Maussan, estaba Juan Ramón Sáenz. Había grandes figuras de ese momento, todos haciendo sus programas. Y ahí llegó a hacer una serie que iba a ser de misterios de Buenos Aires. Por eso digo que estábamos muy cerca de acá. Y de golpe del canal le dicen a la producción que quería que fuese de misterios de América Latina. Y ahí me tuve que poner a investigar porque tenía que cambiar todo lo que teníamos previsto. Era otra cosa. Y me puse a investigar y a crear esos capítulos. Todavía internet estaba apenas empezando. Había un poco, algo empecé a sacar. Pero la oficina en la que yo estaba, estaba en Paraná, entre corrientes y Sarmiento. En la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de los teatros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que está muy cerca de las librerías. Y entonces yo pasaba muchas horas yéndome a las librerías a comprar libros de temáticas paranormales. Para empezar a leer y entender qué teníamos que hacer. Bien. Porque hasta ese momento vos no habías sido personalmente curioso con estos temas, ¿o sí? No, no habías sido curioso con estos temas. O sea, siempre fui curioso con todo. O sea, qué es lo que me sigue pasando al día de hoy. Yo soy curioso. O sea, a mí me interesa todo. Yo digo, cuando uno se dedica a hacer documentales, uno siempre tiene que ser experto al documental que está haciendo. Porque no te podés sentar a hacer una entrevista si no sabés. No lo mismo que el entrevistado, pero sí un... No, no. Por lo menos para darle un marco a la conversación. Oíme, te pregunto cosas ahora. Porque me parece que va a ser más entretenido que empecemos a tener tus respuestas después de tantas horas de estar en primera persona en los lugares donde ocurrieron o habrían ocurrido algunos hechos trascendentes. Entonces, a nivel mundial. Una cosa es un ovni y otra cosa es un extraterrestre o una nave extraterrestre. Me interesa mucho que expliques una vez más la diferencia porque hay mucha gente que confunde todavía los términos y que te dice yo no creo en los ovnis. Y ovni es una cosa y hablar de vida extraterrestre es otra, ¿no? Definitivamente. A ver, un ovni es algo que está absolutamente probado que existe. De hecho, lo dice hasta el gobierno de los Estados Unidos en los últimos tres años una vez cada cuatro meses. Ovni es un objeto volador no identificado. ¿Esto qué significa? Es un objeto que está volando y que no sabemos qué es. Para cualquier persona de a pie como nosotros hay un montón más de ovnis que para un experto. Porque por ahí miramos al cielo y vemos una luz extraña y no sabemos qué es. Para nosotros es un ovni. Después le podemos dar una explicación. De hecho, lo primero que ahora con la viralización de videos y eso es lo primero que se dice es un ovni. Tal cual. Sobre todo con los satélites y especialmente con los satélites de cada vez que salen los satélites de Starlink de Elon Musk. Cada vez que salen a todos nos explotan los teléfonos diciendo hay una invasión de ovnis. Y esto pasa porque la gente mira. Cuando la gente mira tiene que empezar a capacitarse, a entender, a descartar. Y hay cosas que nadie sabe que son. Que no lo saben los astrónomos, que no lo saben los físicos, que no lo saben los militares. Que no lo saben absolutamente nada. Que no lo saben, acá la empiezo a picantear un poco porque vos sabés cuál es mi estilo. Que no lo saben o que no lo quieren contar por algún motivo. Porque esto de la desclasificación, más allá de los años que deben pasar legalmente y todo lo que ya sabemos. Digo, ¿es una teoría conspirativa para vos el hecho de creer que hay mucho material escondido? Que hay certezas que no han sido reveladas todavía por parte de gobiernos. Por definición te tengo que confirmar que la conspiración existe. ¿Qué significa esto? Cuando alguien desclasifica un archivo de una investigación de un fenómeno OVNI, significa que alguien decidió que ese archivo tenía que ser secreto. ¿Por algún motivo? Por el motivo que fuere, no importa el motivo. Entonces, si alguien decide que eso se guarda en secreto y se niega, estamos hablando de una conspiración. Sin entender el por qué. Sí, sí, sí. Pero es una conspiración. No sabemos cuál es el motivo por el cual no se... Si yo hoy me entero que están desclasificando la CIA archivos de los 60, de los 40 o del 2010, significa que durante esos 10, 20, 30, 50 años ese archivo tenía el sellito de Top Secret y nadie lo podía abrir. Ergo, había un secreto. Lo sorprendente, más allá de confirmarte que hay una conspiración en ese sentido, es que cuando se desclasifican esos archivos, no solo Estados Unidos, porque nosotros siempre pensamos que Estados Unidos pasa en todo el mundo. Lo que desclasifican es muy tonto para desclasificar. Vos decís, bueno, sí, vieron una luz y entrevistamos a tres personas que vieron la luz y no sabían qué era. O confirmamos que era Venus. ¿Por qué mantuvieron 50 años eso guardado? ¿Qué no desclasifican? ¿Qué más hay en esa historia para que justifique mantenerlos de manera secreta un día? Claro. Oíme, y no será, creo que alguna vez a vos te escuché decir que a veces son bombas de humo, ¿no? ¿Los momentos en los que se desclasifican estas cosas tienen capaz otra intención? Definitivamente. O sea, que eso no le quita verasimilitud, porque tampoco es verasimilitud, no le quita valor de verdad al evento. Pero muchas veces se utilizan para distraer. Esto ocurre mucho con dos temas que son bastante frecuentes, que es el chupacabras y las mutilaciones de ganados. Que están relacionadas a la posibilidad de vida extraterrestre, ¿no? Es una opción. Otra opción es la criptozoología, o sea, algún animal que no conozcamos. Otra opción es algún animal que hayan desarrollado en un laboratorio secreto y se les haya escapado. Pero, Ime, ¿no le agrega un componente misterioso e inexplicable, jugando con tu programa, esto de los cortes quirúrgicos, de la no... ni una gota de sangre en el cadáver del animal, ese tipo de cosas? ¿Qué animal puede hacer eso? El ser humano. Claro, pero con otra intención, así como hablábamos de la conspiración. Lo que pasa es que hay que diferenciar. No es lo mismo la mutilación de ganada que el chupacabras. A ver, contame la diferencia. El chupacabras es... aparecen los animales drenados de sangre. Bien. Secos. Secos. Aparecen usualmente con dos agujeros, con dos orificios grandes y sin sangre. Este debate, para los mexicanos en un momento eran perros con sed, para los colombianos llegaron a ser pericos, para... todos les dieron una explicación distinta. Y otra cosa son las mutilaciones de ganado. Las mutilaciones de ganado son animales que aparecen muertos, con cortes muy perfectos y que les falta por lo general la totalidad o gran parte de los tejidos blandos. O sea, les faltan las ubres, les faltan los ojos, les falta parte de la carne. Y ahí es donde están los cortes perfectos. Hay que explicar una cosa. Hay bacterias, hay descomposición natural que puede generar cortes perfectos a veces en la carne. Lo que pasa es que esto ocurre en minutos. Hay un montón de relatos de, no sé, de un gaucho o de un cuidador de vacas del país que quieras que está caminando, llega a una punta, regresa y cuando vuelve el animal que estaba en pie un segundo antes está de esta manera. Claro. Entonces ahí es donde empieza la sorpresa. Y hay otras cosas alrededor. Por lo general desaparecen grandes cantidades de agua alrededor de las mutilaciones de ganado. De estos eventos. Se vacían tanques australianos que son estas piletas redondas gigantes o incluso lagos y demás. Entonces hay como ciertas cuestiones con el evento que llaman la atención. Y esto también ocurre en todos lados. Pero son dos eventos distintos. Yo en algún momento pensé si uno no era una evolución del otro. Y después entendí que no. Oíme, es claro. Y con respecto a esto que vos también decís mucho, a mí me gusta tu frase de más preguntas que respuestas. Este, por ejemplo, es uno de los casos que tiene más preguntas que respuestas. Porque no se lleva a ninguna conclusión, ¿o sí? Definitivamente tiene más preguntas que respuestas. Lo que tiene de interesante para mí este caso alrededor de otro es que hay un elemento físico concreto para poder estudiar y comprobarlo. Acá pasó algo. Por esto nos damos cuenta que acá pasó algo. Claro, está acá el bicho. Porque el resto son, y te llevo ahora a las abducciones, donde el testimonio es como el todo de la prueba. Generalmente en las abducciones el testimonio es el todo de la prueba. Tenés otras cuestiones a veces. Tenés el contexto, diferentes testigos. Tenés otros elementos. Pero hasta ahora no hay elementos físicos para decir, bueno, tenemos una prueba de que alguien desapareció y apareció en otro lado. O sea, se hacen, no sé, se hacen hipnosis regresivas para entender qué es lo que ocurre. Pero hay un, perdóname, que te interrumpa y vos que nos estás mirando también podés participar. Acordate, estamos con Jorge Luis Zubdorf. Es el mano a mano paranormal. Nos ayudás un montón compartiendo este video. Mirá, acá abajo del video tenés varias cosas. Primero, para el algoritmo de YouTube nos ayudás un montón dándole un like, un me gusta a este video. Acá en la manito, el dedito para arriba. También dejando un comentario. Participando del programa, con tu pregunta para Jorge, con un comentario, con lo que quieras agregar acá abajo. ¿Qué te parece esto que estamos charlando, conversando? Dejá el comentario acá abajo. Y obviamente, suscríbete al canal. Tenés el botón de suscripción. Es totalmente gratuito. Suscríbete y debajo dice compartir y hay una flechita. Eso es interesante que lo toques, que compartas este material ahora, cuando termine, cuando quieras. Que lo envíes a tus grupos de WhatsApp, que lo subas a tus redes sociales. Que nos ayudes a seguir viralizando el mano a mano paranormal. Vuelvo a donde te interrumpí. De todo lo que vos decías, digamos, de esto que estábamos contando, de los eventos y de las abducciones. Donde hay alguien que tiene un testimonio y que te cuenta lo que vivió o lo que supuestamente habría vivido. También hay historias en común. Así como la luz del túnel de los que tuvieron una experiencia cercana a la muerte en las abducciones. Decime si te resuena esta parte del relato. Me desperté con una luz brillante en los ojos, así casi como un quirófano. En la descripción, seres altos con la cabeza alargada. Me di cuenta que o me estaban inyectando, sacando sangre o me colocaron un chip. Digo, esto que conté así en 30 segundos es lo que más se contó en relación a las abducciones, ¿no? Totalmente. Totalmente. Desde las primeras dos grandes abducciones en adelante hay estos relatos. Ahora, yo tengo un problema con estas pruebas. A ver. Y que tiene que ver con algo que se llama contaminación cultural. La contaminación cultural es cuando a vos te sucede algo inexplicable, algo que no entra dentro de tu formato mental, necesitas asociarlo a algo para recordarlo. Entonces, muchas veces esos relatos, a veces a propósito, porque a veces hay un montón de estafas también, ¿no? A veces, de manera inconsciente, empiezan a recordar lo que ya conocían. Entonces es, por ahí veían todo blanco y te dicen, no eran paredes blancas. Y vos veías las paredes, no, en realidad veía todo. Estaba cegado. Y un segundo antes te habían dicho que estaban cegados por las luces. Entonces también hay mucho nivel de contradicción en este tipo de relatos que hay que escuchar. A veces estas contradicciones porque de verdad te están mintiendo y a veces hay toda esta cuestión de contaminación, ¿no? De que uno acomoda su cabeza. Se sugestiona en función de lo que conoce. Sí, sí, en función de lo que conoce para poder colocar y recordar algo que vivió de una manera asombrosa. Vos tenés un valor agregado que no tengo yo y que no tiene mucha gente que nos está mirando. Que es, no recuerdo el caso, pero ahora seguramente vos sí. Vos tuviste la oportunidad de entrevistar en tu carrera a algún abducido. O estuviste mano a mano con ellos. Sí. Bueno, ahí hay un valor agregado que te invito a compartirlo. Que es la percepción, no sé si llamarlo percepción extrasensorial, olfato periodístico que vos podés llegar a tener. Me refiero a esto. Te debe pasar vos que nos estás mirando. Te digo lo que me pasa a mí con determinadas personas, ¿eh? Le creo o no le creo. No importa que me estén contando lo que sea, ¿eh? Desde un fenómeno paranormal, me pasa mucho en la pop. A veces creo o no creo, solo que no lo digo. Pero le creo o no le creo inmediatamente. Y también me pasa con alguien que te está contando o no. Y no sé, le preguntas a un amigo, che, ¿y vos alguna vez fuiste infiel? Jamás. Te das cuenta que está mintiendo. Pero es que no se puede explicar. Eso vos también lo tenés y además sos periodista. Te quiero tender una trampa. Dale. Pero soy re bueno que te estoy contando. Que te voy a hacer una trampa. ¿Te pasó en algún momento en alguna de esas entrevistas que hiciste con un abducido o abducida de creerle? Che, le creo. Qué buena pregunta. A mí me pasa algo con abducidos y contactados, que no es lo mismo. ¿Querés contar la diferencia? La diferencia es un abducido, es una persona que se los llevaron de la Tierra y los subieron a una nave espacial, los llevaron por... Hicieron algo y lo devolvieron. Y lo devolvieron. Y un contactado es alguien que tiene contacto con inteligencias o seres que dicen que son de otro lado y que les bajan información. Bien. A veces se ven, a veces no. Estos contactados a veces incluso hacen encuentros programados en donde dicen, bueno, llevamos gente porque tal día, tal hora va a pasar tal cosa. ¿Tipo secta? ¿Tipo club? Sí, a veces es secta, pero a veces se va a decir con periodistas. Ok. O sea, es decir, con cámaras, ha pasado muchas veces. Yo los escucho. Yo escucho a todo el mundo. Yo trato de debatir. Mi punto de vista y de vida en este tipo de cosas es sentarme donde hay elementos donde poder debatir. Ni en un abducido, ni en un contactado yo tengo elementos para decir te creo, no te creo, más allá de mi intuición. Pero mi intuición no es válida, es válida para mí solamente, no para el público. Bueno, pero yo quiero saberla. Pero entonces yo, pero no, ahora quiero explicarte todo esto para que veas dónde me paro. Para mí discutirlo a este tipo de personas es lo mismo que discutirlo a cualquier otra persona que profese cualquier tipo de fe. ¿A un fanático? No un fanático, alguien que profese una fe. Ok. O sea, si vos vas con alguien que procesa cualquier religión, la que vos quieras, y vos le decís, ¿cómo existe? ¿Cómo sabes que tu Dios existe? Y te dice, ¿por qué tengo certeza? Claro, ¿y cuáles son las certezas? No, claro, termina siendo una cuestión de fe. Es fe. Y la fe no se discute porque la fe se va de la racionalidad. Entonces discutir con la fe es una pérdida de tiempo. Y no porque la fe sea mala. Porque tiene otro tipo de dinámica y otro tipo de funcionamiento distinto al razonamiento. Claro. Entonces van por caminos que no son antagónicos. Para mí van de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de escuchar desde un punto de vista, tratando de mantenerme objetivo. No sé si les creo o no. Puedo decirte que muchas veces no creo en lo que escucho. Sí. Pero no te podría decir que a alguien le he creído absolutamente después que me cuenta algo. ¿Por qué? Porque yo sé que alguien por ahí, cuando entrevisto a alguien, no me miente. Me ha pasado, he hecho una entrevista hace muy poco con un médico boliviano que es increíble, que tuvo un contacto asombroso. Y yo sé que él no me miente un ápice en lo que me está contando. Porque he hablado con él cientos de veces. Sin embargo, yo no sé qué es lo que le sucedió. Yo no sé si lo que le pasó es un extraterrestre, es un ser de otros lados, o si por algún motivo tuvo un pico de estrés en medio de eso y se lo terminó construyendo. No lo sé. Como los psicólogos que trabajan con la realidad subjetiva, ¿no? Claro. Para vos fue verdad, bueno, te ayudo dentro de esa historia. En este caso es bueno. Vos le creíste porque él lo vivió, pero después hay que ver qué es lo que vivió. Exactamente. Con este médico, para terminártelo, como se llama Paul, yo no tengo dudas de que él no me está mintiendo y no me mintió en nada. Pero yo no sé qué es la realidad. Y se lo dije y lo charramos en las entrevistas que le hice. Yo no sé qué es lo que hay detrás de lo que él cuenta. Y encima con él empezamos a investigar y empezamos a encontrar un montón de casos no tan conocidos con una tremenda cantidad de coincidencias de lo que él contó. Voy a hacer algo que a vos como productor de televisión vas a odiarme. Pero me parece que como este formato es nuestro, lo podemos hacer. Bueno, se me cayó el micrófono, pero sé que sigue saliendo, vení Joan. Pasá y de paso lo pueden seguir a Joan Lescano. Acá abajo ponemos, él mismo va a poner su Instagram, Joan.lescano, que es un gran realizador de televisión que está armando todo este mano a mano paranormal. Viste cómo es esto, ¿no? Perfecto. ¿Te lo imaginás en un programa de History esto? No. Ya me sacaste que tengo bermuda en la historia. Bueno, pensaba la noche, hay buena onda, acá es como familiar el tema. Oíme, quedate porque recién empieza esto. Bueno, déjame dar un consejo a la gente, seguimos charlando. Se viene lo que más le gusta al público que es videos virales de TikTok de los últimos días. Los últimos días y meses. Vos ya los viste, pero ahora los vamos a ver juntos con el público. Vamos a analizarlos, sí. No sé si preguntarte. Iba a hacer un consejo, ¿eh? Sí, sí. No sé si preguntarte, pero no respondas ahora, ¿eh? Muy bien. No sé si preguntarte si los videos que viste, si de todos los videos que viste, hay alguno falso o hay alguno cierto. No te voy a spoilear la respuesta. No me spoilees la respuesta. Che, qué calor que hace, ¿vieron? O sea, y hay mucha gente que todavía sigue usando la piscina. Bueno, para que el agua esté espectacular desde el primero hasta el último día de la temporada, necesitas un aparato que se llama ionizador. Es un aparatito así, cuadradito. Los mejores ionizadores del mercado los tiene Eco Ioniser. Mira. Bueno, seguimos en Mano a Mano Paranormal. De lunes a viernes a las 9 de la noche, POP 101.5, la noche paranormal. Digo porque todo se retroalimenta. Hay gente que ni me conoce a mí, ni sabe que hago un programa de radio. Bueno, sepan si están mirando esto, de lunes a viernes por POP 101.5 en Buenos Aires o por www.radiopop.fm, la noche paranormal. De todos modos, en este canal de YouTube, al que se pueden suscribir ahora mismo, acá abajo, en el botón de suscripción, están todos los programas de la radio también para escuchar y para maratonear. Aparece un código QR, acá abajo lo están viendo. Este contenido es autogestionado. No hay nada más lindo que ser emprendedor. Se los digo, se los recomiendo. En la época de pandemia, con Bebana Radio, hicimos un programa en el que Jorge también participó. Ahora me vas a hablar de la huella OVNI. Pero que estábamos en pandemia, todos encerrados desde nuestra casa, transmitiendo y generando contenido. Esto es lo mismo. Estamos haciendo el Mano a Mano Paranormal. Si te gusta, si querés que sigamos estando todos los sábados de por medio aquí con vos, ayúdame con lo que puedas, con lo que quieras. Es un aporte solidario real. Escaneás con tu teléfono, tu billetera virtual, lo que quieras. Entre todos los que aporten algo, sorteamos otro libro de la noche paranormal, de los últimos que quedan real, son edición limitada. Antes de los videos, en la época de pandemia, yo creé Bebana Radio. Con Bebana me gané el Martín Fierro. Jorge, imagínate lo que significa, me lo merezco. Y en Bebana aparece una especie de hijo de Bebana. Porque un día me escribiste, me acuerdo, estaba en el balcón de mi casa, encerrado, plena cuarentena. Y me dijiste, tengo una idea, ¿te acordás que me dijiste? Sí, 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 que tenía ganas de hacer un programa, algo. Y vos me dijiste, ¿por qué no haces un programa respondiendo preguntas de la gente? Sobre tema OVNI. Sobre tema OVNI. Sí. Y bueno. Y ahí surgió la huella OVNI. Y ahí surgió la huella OVNI, que lo hicimos durante todo el primer año de la pandemia. Que fue un programa que terminó durando, empezó una hora. Ah, una hora y media, dos horas. La gente empezó a reclamar, terminó siendo de dos horas poniendo música. Y que terminamos, aparte, siendo, yo me acuerdo que todos los sábados, o sábado por medio, por lo menos. Sí, tendencia. Éramos tendencia en Twitter. Fue impresionante. Sí, sí. Impresionante fue. Y nada, y después con todo ese material lo empecé a subir a diferentes lugares como podcast. Y después seguí. Y ya acabo de estrenar la tercera temporada de preguntas y preguntas. Y tengo 100 hojas para responder. Excelente. Y respondo dos, tres por programa. Bueno, o sea que hay vida para rato con la huella OVNI. Lo buscan acá abajo, les ponemos la huella OVNI. Vayan a buscarlo. Están todas las plataformas, ¿no? Están todas las plataformas, incluso en esta. Bueno, ahí está, la huella OVNI. Che, virales. Todo el mundo tiene WhatsApp, te mandan un video, se sube a Instagram, tienen 100.000 reproducciones. Che, un OVNI. Apareció un OVNI en California, en México, en Argentina. No todos los videos son reales. Yo te hice una pregunta hace unos minutos y te decía, ¿cuál de todos estos videos es real? ¿O cuál de todos estos videos es falso? ¿Cuál de las dos preguntas sentís que es la que hay que hacer? Proyecto Libro Azul. Sí. Proyecto más importante de investigación OVNI oficial. que lo realizó Estados Unidos, en los 60 especialmente, catalogó casi 14.000 casos y llegó a la primera conclusión que fue entre el 95 y el 98% de los casos son errores o falsos. Ok. Yo creo que esa cuenta que hizo Joseph Allen Hynek y todo el equipo de Proyecto Libro Azul es real y muy atinada. Entre el 95 y el 98% de los elementos que vemos tienen explicación. Bien, vamos a ver el primero. Muy bien. Video viral, mirá, lo vemos con vos. Son videos que han sido virales en TikTok. Un avión, surcando el cielo. Miren ustedes, ¿eh? Ahora ustedes van a poder observar ahí una velocidad más lenta. Muy lenta. Demasiado lenta. Muy lindo el mar. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya van a ver ahí el fenómeno en función de lo que estamos hablando. Bien. A ver, ahí viene el zoom. Miren ustedes. Hay algo que cruza. Teniendo en cuenta la lentitud de la reproducción, ese objeto cruzó a una altísima velocidad. No sé si es esférico, tiene brillo, tiene luz. ¿Qué vimos? Déjalo lupeado, John, entre nosotros el video. ¿Qué es lo que vimos? Hay una bola que parece estar subiendo y parece tener dos caras. Una brillosa y una opaca que va subiendo hasta cruzar toda la pantalla. Hay dos cosas que son importantes en video. Sí. La primera es la fuente. Vamos a descartar, aunque vamos a hablar de esto mucho seguramente, porque siempre ocurre, vamos a descartar que el video haya sido trucado. Ok. Que es muy fácil, muy sencillo. Y hoy cualquiera puede, cualquiera que tenga un programa de edición, que maneje, no sé, After Effects puede hacer eso. Y si maneja programas de 3D, que los manejan chicos de 10 años, pueden hacer cosas que pueden ser impresionantes. Entonces, lo primero es la fuente. ¿Quién lo grabó y dónde? Bien. Lo segundo que para mí siempre es importante, y acá yo sé que voy a diferir con un montón de investigadores, es si la persona lo vio o no. La persona que grabó lo vio. Exactamente. ¿Por qué? Vamos a hacer una explicación muy fácil y muy simple. Cuando nosotros estamos utilizando una cámara, de un celular, de lo que fuere, estamos mirando en dos dimensiones. Es un solo ojo. Nosotros tenemos dos ojos que marcan un punto, y con esta pequeña evolución genética que nosotros tenemos, lo que nosotros logramos es que nuestra vista tenga profundidad. Bien. Nosotros entendemos perfectamente qué está atrás, qué está adelante. Cualquier persona, si quiere hacer el ejercicio de taparse un ojo por dos o tres horas, se va a dar cuenta que agarrar algo que tiene adelante no es tan fácil. Ok. Es bastante interesante esto. Con la cámara pasa lo mismo. Ese objeto puede haber pasado a una velocidad increíble atrás del avión, pero también puede haber sido un brillito de brillantina que haya pasado a cinco centímetros del lente, a cuatro veces menos de velocidad, que nadie lo vio y lo ves cuando reproducís. Entonces ese es el problema con los videos. Uno de los tantos problemas es la profundidad. Es muy difícil definir si un objeto está adelante o está detrás. Es Jorge Luis Zuckdorf y está acá con nosotros. Vamos al otro video, a ver, lo vemos con vos. Son virales de TikTok, te cuento a vos, y sobre todo a los pibes que nos miran. Supuestamente esto se ha viralizado en los últimos días. Viene de un campo en Estados Unidos, una especie de granja, y se preguntan si esto es una abducción. Que se ve un corral de ganado y una de las vacas que pareciera que la revolean desde el cielo, porque cae con una violencia, queda ahí atascada. Es como si, no sé, yo agrego mi especulación del video, ¿no? Como si, así como en las películas, las naves espaciales extraterrestres toman, elevan, hacen levitar a quien se quieren llevar, como si algo hubiera fallado, se hubieran arrepentido en el último momento, y la sueltan con mucha furia a la vaca. ¿Qué vimos? ¿Qué es esto? Es interesante. Otra vez, tenemos que entender el contexto y conocer las fuentes. ¿Qué dijo el cuidador de esas vacas? ¿Había algo arriba del techo para que se rompa el techo y se caiga? Fíjate que atrás hay una linterna, o sea, hay una persona atrás, y que tampoco se termina de desesperar. Entonces, habría que entender si había un segundo techo, si era un boxe de dos pisos, o si, no sé, si se cayó de un avión, o de un plato volador. Pero no tenemos el contexto para entender qué es lo que pasó. A mí lo que me llama la atención es que la persona atrás no corre tanto, como si fuese algo tan extraño. Claro. Como que ya le llovieron vacas en otro momento, parece. Escucha, el que está atrás está viendo lo que está pasando. Claro, pero viste que se mueve despacio. El recorte es tramposo. Sí, sí, sí. Aparte, obviamente el recorte es chico. Y tercero, que esta es una pregunta que siempre hay que hacerse con los videos. ¿Por qué estaban grabando tres vacas en un plano fijo justo donde cae en el centro? Es verdad. Excepto que me digas en una cámara de seguridad. Pero no tiene formato de cámara de seguridad. Debería ser más grande para esa cámara de seguridad. Sí, la verdad. Bueno. Para vos falso este. Por lo menos sacado de contexto. Sacado de contexto. Pero si crees que es una vaca que cae, o sea, eso lo crees. La vaca cae, ahí se ve, pobrecita la vaca, aparece ahí, se rompe algo el techo. De hecho, fíjate que el techo arriba está roto. Causa mucha gracia este video porque es nada que ver, fuera de contexto totalmente. No, de hecho, después, pobrecita, parece haberse lastimado. Sí, se rompió una gamba, me parece. Pero para mí está sacado de contexto. ¿Por qué va a ser una abducción? ¿Por qué alguien se cae y si yo me cago al piso es una abducción? También entendiendo el lenguaje de redes, ¿no? Se busca el hashtag para la viralización. Sí, obviamente. Bueno, Troedt, Zundorf analiza con nosotros. Che, la verdad le decía a los chicos que vos sos re groso. Es un lujo que hayas venido a participar de esto, a darnos tu mirada. Para mí es un honor. O sea, para mí es que el groso sos vos. No, bueno, nos tiramos flores. No, es verdad. Bueno, este es como de todos el que tiene millones de reproducciones. Y porque es lindo. ¿Quién no querría que eso sea cierto? Es de película este, ¿no? Claro. Este es de película. Ahora, explícame qué es lo que vemos. Como un plato que se aleja de un avión. Esto estaría tomado desde la ventanilla de un vuelo, de un avión. Se ve una nave y una especie de humo negro, de rayos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo lo describís vos? Es un platillo clásico y de golpe, con un efecto de video, aparece un segundo objeto en una nube negra, pero que esta dispara. A ver, tiene un millón de errores. A ver, contame algo interesante. El primer error es, es alguien muy novato a la hora de hacer animaciones, porque vos fíjate, lo que hace la persona es, deja la cámara fija. Al dejar la cámara fija es mucho más fácil hacer una animación, no tiene que trackear el fondo y el elemento se puede mover por donde quiera, porque no hay ningún tipo de movilidad. Para un lenguaje que entienda más la gente, es, claro, en la cámara fija yo después agrego el objeto y hago lo que quiero. Y no tenés que ir moviéndolo. Si la cámara se moviese, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes agarran cualquier otro en un avión. Es un relaburo de edición, ¿no? Eso, claro. Es un relaburo porque tenés que ver punto a punto moviéndolo exactamente. Segundo, que aparezca algo por un efecto de edición tan burdo y tan normal, es ridículo. Y tercero, si yo tengo, estoy grabando por la ventana y veo que aparece un objeto así y le dispara otro y mi pulso es el mismo, yo creo que ni el mejor cirujano del planeta podría tener ese pulso. Tenés razón. Bueno, hay que tener un subctor para que te diga, pero se dedica a tema ovni, ¿no? Porque se quedaron muchos con el tema de mi mujer me engaña, vos no podés detectar esas cosas, por ahora. Yo creo que podría. Si querés pasame y te digo. Atención. Ustedes que están mirando en familia, ¿eh? Bueno, vamos con otro. Estamos repasando los virales de la semana en TikTok del fenómeno ovni, del fenómeno extraterrestre, falso, verdadero. Yo acá no sé qué vas a responder vos porque no hablé antes con subctor, solo vio los videos y yo no le pregunté nada. Pero de todos, a mí este es el que más me hace creer. Pero no sé si soy yo un novato en esto o un incrédulo o un, perdóname, o una persona muy ingenua. A ver, hay videos así, sí hay videos así. Hay muchísimos videos de este tipo. De hecho pasó en Tijuana y San Diego este mismo año, estamos hablando, perdón, de fines del año pasado, 2022, que un montón de gente grabó un montón de luces así y hay cientos de videos virales de lo que se vio desde Tijuana y desde México. Escuchate, quiero interrumpir. Joan, déjalo a pleno el video que tiene audio. Bueno, ahora, después de haberte explicado esto, que hay un montón de videos similares a esos. Si hay tanta gente grabando, ¿dónde están todo el resto de los videos? Primer pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué otra vez... De otros planos, de otros ángulos. Claro, segunda pregunta, ¿otra vez es el mismo cirujano de pulso perfecto para mantener la cámara de una manera increíble? Y tercer elemento, si yo tuviese un objeto así sobre mi cabeza, no sé si estaría atento en grabar las personas que están abajo, que encima están iluminadas, porque no había forma de ver a esas personas de noche si no tuviesen una iluminación. De hecho, hay dos luces ahí que están iluminando a la gente abajo. O sea, lamentablemente no es real ese video de ninguna manera. Pero, ¿sabes por qué creí? Porque tengo en mi memoria visual esas tres luces así verdes, esa forma de triángulo. Puede ser que hubo algún evento... Es esto que te estoy diciendo de Tijuana. El de Tijuana, la referencia es esa. Sí, 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 si querés ponerlo, veámoslo y vas a ver que... O sea, hay referencias de este tipo de luces. De hecho, conozco un montón de testigos. Pero este video, vos fíjate la oscuridad del cielo y cómo está tan iluminada la gente abajo. Eso no lo ilumina una luz de ahí de la playa. Voy un paso más en lo trucado, ¿no? Para que vos que nos estás mirando también te metas. Entonces, ¿qué significa? Que el truco está en que las luces están agregadas. En ese cielo, ¿es digitalmente agregado esas tres luces verdes? ¿O es un efecto con algún láser o algo así? No, no, no. Está agregado y la gente está posando y está actuando para eso. Creo yo, puede estar equivocado también. Pero por lo que... A ver, fíjate otra vez lo perfecto del plano. O está en trípode o está en algún elemento que lo sostiene. O sea, no hay movimiento, no hay temblor. Imagínate que te está llegando una nave que no sabe si viene a dispararte. No podés tener esto. Está buenísimo. Quiero decirle que estamos haciendo hasta ahora uno de los mejores mano a mano consultor. Y pueden dejar sus comentarios acá abajo. Y también que te dejen preguntas porque seguramente repetiremos. Vos sabés que aparte yo voy a leer y voy a responder todo. Otro detalle. Dale play de nuevo y vas a ver cómo el video empieza perfecto. Y el objeto está siempre en el centro. Como si supiese dónde va a aparecer otra vez. Se anticipó. O sea, hasta ni en un partido de fútbol pueden mantener un plano así. Claro. Y además, cuando uno está grabando algo que no espera, en general se va de fuego. No pasa un montón de cosas accidentales. Entonces, para la gente que quiere falsificar, tenga en cuenta estas cosas. O sea, no ponga la imagen en el medio de manera perfecta. Porque nadie lo va a grabar así. Tiene razón ese número uno. Escúchame ahí nomás. Dale, a ver. Son videos que hasta ahora son todos falsos. ¿Podemos decir de todo lo que vimos? Yo creo que son todos falsos. Todos falsos. Hasta ahora. Impresionante OVNI grabado en México. Ponelo a pleno. Tiene audio me parece también. A ver. Ponelo a pleno. Lo vemos y después lo analizamos. Impresionante OVNI grabado en México. Condemiosis alcanza a ver bien, güey. Esta se los paso. Sí, güey. No, se ven a acercar nomás. No, manches. Es una nave, ¿eh? Sí, sí, es una nave. Mira, ya se ven más bien un día. A huevo hay que tomarnos el día. ¿Qué es eso, flancuado? No mames, se ven bien, cabrón. Yo creo que ahí está la clave, lamentablemente. A ver, ¿qué viste? Yo grabé un montón de cosas en México que no tienen explicación. Un lugar que conocés mucho. Sí. Y a ver, hay un grupo en México que son los Vigilantes del Cielo, los Skywatchers, que yo tengo cientos de videos de ellos que no tienen ningún sentido. Ya no llegó una verga. Ya ese final me tira abajo porque cambia la iluminación y todo, pero yo tengo una primera teoría y es un globo, una piñata. Hay piñatas que tienen formas de puntas y demás. No puedo creerlo. Si no es, sobre el final se me cae. Pero acá va a suceder lo mismo. Si esto fuese real, estaría en todos lados. Claro. Si esto hubiese sido real, estaría en todos los noticieros del mundo. Pero los noticieros son los medios tradicionales. Ahí está un planteo que hace mucho su foro, que los noticieros no quieren mostrar esto. Pero estaría en todas las redes, en todos los portales de los investigadores. Si alguien hubiese captado algo tan perfecto como lo que se ve ahí, estaría en todos lados. Por ahí es así. En un par de días te digo, che, viste que te dije eso y está en todos lados. Claro. No tiene puntos extraños. De hecho, fíjate, mientras se acerca más, la hipótesis de la piñata por ahí se me cae un poco porque tiene demasiadas puntas. Y entonces ahí empiezo a acercarme más a lo irreal. Porque si grabás algo real, tan perfecto debería estar en todos lados. O dime, y también puede ser, no sé, alguna especie de globo con un helio, con algo así o no. Sí, pero fíjate que le pusieron como una propulsión abajo. Y eso me lo tiró un poquito abajo. Todo esto es cierto. De hecho, en el aeropuerto de México se graban todo el tiempo. Cosas es el aeropuerto de México. De hecho, tengo amigos que me mandan videos todos los días a mis 3, 4 de la mañana porque para ellos es la 12 de una y no les importa dónde vivimos. Y me despiertan en esa hora con este tipo de videos y me mandan todos los días. Hay muchos videos. Este en lo particular, primero pensaba que era una piñata. El final, y el final es como demasiado sospechoso para mí. Después me gustaría saber con qué está grabado, ¿no? Porque si era de casualidad y solo estaban grabando con celulares, ¿qué celular alcanza ese nivel de zoom y con esa perfección? Y otra vez, sosteniendo el plano de una manera... Otra vez es nuestros cirujanos. Porque ustedes cuanto más zoom hacen, la imagen es más inestable. ¿Por qué? Porque el zoom en realidad es... No nos acercamos. En realidad yo lo pienso al revés. Agarramos un pedacito más chiquito de... Y entonces cualquier temblor o cualquier movimiento que en un plano grande es chiquito o imperceptible, en esto es así. Es todo, claro. Como, no sé si alguien tuvo la experiencia de tener un telescopio en las manos y tratar de grabar la luna llena. Claro, claro. Es difícil. O sea, cuando vos empezás a mover, vos ves la luna que es así y te pasa del telescopio de un lado a otro hasta que lo... Imagínense algo tan pequeño como lo que se veía en un zoom tan grande. Bueno, todos falsos. Ese era el último, ¿no? Todos falsos los videos que se han hecho bien. ¿Hay uno más? A ver este. A ver este. Supuestamente en Florida. A ver. Hasta acá puede ser un elemento entrando a la Tierra. Puede ser desde chatarra espacial hasta un meteorito o algo grande que se puede partir en pedazos. Todo esto hasta acá es posible que ocurre. Usualmente son más perpendiculares. Ahí ya empieza a ser como una especie de fuego artificial. Ahí que quedaron, claro, y que quedaron esos puntos suspendidos. Y se llega como un fuego artificial. Ahí ya no sé qué decirte. Y volvieron a quedar suspendidos. Todo quedó suspendido. Sí. En un plano fijo, otra vez, en el centro de la pantalla. Acá vamos a suponer que podría haber tiempo para que eso suceda. Vamos a ver dos detalles. Vamos a ver cómo empieza y cómo termina. A ver. Bueno, se siguen moviendo, cambian de lugar, pero se replican las de arriba a abajo. Apenas ahí se mueve la cámara, con lo cual nos está ayudando a decir si yo esto lo traqueé, tengo movimiento. Claro. Y se termina de golpe. ¿Cómo empieza? A ver cómo empieza. Bueno, acá tengo un problema. A ver. No tengo pruebas para decirte si esto es real o no. Sí, el movimiento es fijo, pero si esto venía cayendo desde mucho tiempo antes y la persona fue y buscó un trípode, lo podría hacer. Le dio tiempo, claro. El zoom que tiene ahí es claramente digital, pero está totalmente fijo. O sea, eso no es una mentira, pero podría ser algo agregado perfectamente. Acá lo que deberíamos saber es quién es la persona que lo grabó, conocerlo, saber si realmente, o si es un video anónimo que alguien subió y que no podemos comprobar cómo lo hizo. O sea, acá tenemos otro problema que es la credibilidad de la fuente, que era lo que te decía al principio. Pero vos lo nombrás siempre como el primer ítem. ¿Quién lo grabó? ¿Dónde lo grabó? Por eso para mí son tan importantes los videos que desclasificó el Pentágono, porque el Pentágono mismo nos está diciendo que lo grabó. Claro. Entonces no es que alguien hizo un video, lo subió y agarró un video de un avión de combate y le metió ese objeto. Claro, claro, claro. O sea, el Pentágono dice no, esto pasó así y es de verdad. Entonces ahí es la fuente. Para todos los que nos dedicamos al mundo audiovisual, que esto es algo que sorprende y es contradictorio, para mí el video nunca es una prueba, porque yo sé lo que puedo hacer con el video. Claro, es como la consecuencia de un montón de... Claro, entonces que a mí me digan no, tengo una foto, tengo un video. ¿Qué sé yo? Claro. ¿De dónde lo sacaste? No, no es. O sea, yo no es que veo una foto y digo no, porque esta foto es verdad. Y perdóname, partiendo de la base que son todos falsos, ¿qué gana él que falsifica esto? ¿Cuántos millones de reproducciones gana dinero en plataformas, por ejemplo? Puede ganar dinero, puede parecerle divertido, puede ser un desafío. O sea, no vamos a plantear qué gana el que engaña. O sea, porque el que engaña está desde el principio de la humanidad, siempre hubo gente que vivió y los grandes poderosos de la historia de la humanidad generaron su poder de engañar. O sea, el engaño es es un modo de poder. Jorge Luis Suftor, se quedan unos minutos más. Vamos a meternos en la recta final de este mano a mano paranormal. ¿Tenés un auto? ¿Querés llevar a otro nivel el volante de las mejores fundas? Luca Tiziano Cuero. Mira. Somos una empresa familiar que desde el año 1996 nos dedicamos a la industria del cuero. Nuestros artículos son 100% cuero vacuno y podés instalarlo vos mismo. Tu volante es único. Por eso te brindamos una excelente atención personalizada. Contamos con una excelente atención post-venta. Luca Tiziano Cuero funda 100% cuero vacuno. Mano a mano paranormal con Jorge Luis Suftor que está con nosotros. Gracias por acompañarnos este sábado. Y después queda esto en YouTube. Vídez conmelo nuevo. Lo pueden ver cuando ustedes quieran. Hay un código QR acá en pantalla. Nos pueden ayudar a seguir generando este contenido totalmente autogestionado y de emprendedores. Con lo que quieras, billetera virtual, tu teléfono, mercado pago, la billetera que tengas. Escaneas el código QR que está acá en la pantalla y podés aportar lo que quieras. 50 pesos, 100 pesos. Pero todavía Estela puso dos lucas. Estela, este like es para vos. Bueno, nos podés ayudar un montón porque además sorteamos un libro de la noche paranormal entre todos y todas las que aporten algo a este contenido de mano a mano paranormal. Los que quizá no pueden, no tienen, no quieren, no sobra el dinero nos ayudan un montón compartiendo este video en sus redes sociales, mandándolo por sus grupos de WhatsApp, comentando en el chat acá los que están en vivo el sábado siguiendo el estreno, comentando con un super sticker, dejando algún comentario copado o comentando abajo para el algoritmo de YouTube. Cerramos el mano a mano con OVNIS en el Arte. ¿Cómo lo titulas vos esto? Para mí los OVNIS en el Arte tienen algo interesante. Obviamente no tienen, si hablábamos de que los videos pueden ser falsos y es compleja las pruebas. Imagínense algo que alguien pintó. ¿Qué es lo que buscamos cuando encontramos cosas extrañas en el arte? Similitudes con elementos, con denuncias, desvistamientos que se ven exactamente hoy. Eso es lo que llama la atención y eso es lo que buscamos en estos elementos antiguos. Que obviamente puede haber sido la casualidad de la imaginación del autor y sí, por supuesto, es un dibujo nuevo. Está en el nivel de credibilidad, para mí está antes que la foto, pero empiezan las preguntas de cómo se imaginó esto, por qué puso esto en medio del cielo. Y basándonos en la hipótesis de que era cierto, que era un avistamiento, bueno, capaz la persona no tenía las herramientas para describir esa tecnología que estaba viendo en ese momento. Definitivamente, definitivamente. y es interesante algunas analogías que hay en ese sentido. Bueno, vamos al primero. El primero es justamente el que tiene la gran analogía, que es este del libro de los prodigios. Es un historiador romano, Tito Livio, que lo que hizo fue recolectar las historias paranormales y extrañas que ocurrieron en Roma en los últimos siglos antes de Cristo y los primeros siglos después de Cristo. Y este dibujo es justamente lo que hablan es de un escudo volador que se posó sobre la ciudad. Ellos hablan de un escudo, pero a ver, si vos lo ves, ¿qué es? Yo desde acá veo una especie de ventilador, un reloj, no sé. Pero no puede desaparecer un plato volador actual. Sí, claro, obvio. Pensá, por ejemplo, en lo que veíamos de la animación. Sí, tal cual. Pero esto tiene 2.000 años. Sí, sí, por eso. No tiene, a ver, está como fuera de contexto para esa época, ¿no? En función de que no sea algo extraño. Definitivamente está totalmente fuera de contexto. Obviamente puede tener un significado metafórico, alegórico, pero si nosotros lo vemos desde el día de hoy y desde la mirada ovni, es casi lo mismo que describen ahora cuando describen un plato volador. Claro. Sí, sí. Vamos a la segunda, ¿eh? Ovnis en el arte, en el mano a mano paranormal. Ustedes pueden también dejar sus opiniones acá abajo en los comentarios. nos gustaría mucho. ¿Y esto qué es? Esto es unos dibujos que se llaman Annalis Laurentiis. Annalis Laurentiis. Uy, perdón, pero es muy difícil su nombre. Sí, no, yo te lo dejé decir a vos. Aunque con mi apellido debería poder decir cualquier cosa porque no te... Esto es Annalis Laurincenses. Bien. Esto es del siglo XII. Nada, hay un relato, qué es lo que ocurre, qué es lo que ven, pero cuando nosotros vemos las imágenes automáticamente decimos, bueno, es un cometa y es el Sol. Sí. ¿Pero qué hay adentro del cometa y el Sol? Claro. No, el primero, el que está más a la derecha, el que no es la reina, ¿no podría ser una nave entrando, saliendo de la atmósfera? O sea, ¿no pasa eso? Fíjense, piensen en alguna de las Apolo, por ejemplo. Sí. Cuando entraron a la Tierra, ¿no era exactamente eso? Sí, sí. Además, en la pintura no se puede ver el movimiento que tal vez tenía el objeto, ¿no? No, definitivamente. Y el otro, que sería el Sol, es extraño porque hay estrellas alrededor. Entonces, ya empezamos en un debate de qué le pasó al pintor, ¿no entendía? Claro. Si hay Sol, no hay estrellas. Tal cual. Entonces, ¿qué está hablando? De un Sol de noche. Y si está hablando de un Sol de noche y encima en el medio, ¿qué tenemos? Otra vez el plato volado. Sí, y además, ¿por qué lo señala? Sí. Evidentemente, le estaba llamando la atención. Sí, sí. Si no estuviesen las estrellas, yo te diría, estás señalando al Sol. Pero están las estrellas, hay un plato en el medio. Es todo extraño. OVNIS EN EL ARTE, mano a mano paranormal con Jorge Luis Zuckdorf. Tercera pintura. ¿Qué es esto? Esto es una imagen de la crucifixión que está en Kosovo. Es del año 1350 aproximadamente. Estimadamente, si no me falla la memoria, el autor no es conocido. Es un tríptico. O sea, es una pintura construida en tres partes. En el centro está Cristo crucificado. Alrededor están sus seguidores que estuvieron en ese momento. No los apóstoles, porque la gran mayoría de los apóstoles no estuvieron allí. Hay un momento de todo lo que ocurre, pero en los fragmentos de la derecha y de la izquierda arriba, miren lo que hay. Naves. Son naves. Naves sobrevolando. ¿Qué podemos pensar de esto? O sea, miren por ejemplo la que está más a... Acá yo tengo un problema siempre, que sería a la derecha de pantalla. A la derecha del... Como lo vemos nosotros lo va a ver el televidente. A la derecha de la pantalla. Sí. Es la nave de los... De los supersónicos. De los supersónicos. Incluso está tripulada. Sí, hay una persona adentro. Es una locura. Hay un análisis que dicen que son el sol y la luna. Se hacen las personas y todo tan perfecto porque no hacen el sol y la luna perfecto. Claro, porque se hicieron los metafóricos con el sol y la luna. Tal cual. Sorprende. No, sí, sorprendente de verdad. Vamos con otra. Son las pinturas que algunas de las que eligió Jorge para mostrarnos en el mano a mano paranormal. Esta es una imagen conocida que es el bautismo de Cristo. No tengo acá el dato, perdonen, del año que se hizo esta pintura. Me falló eso. Escúchame, no pasa nada. Googleen y en los comentarios yo prometo fijo el comentario con la data. Escriban acá, pongan la data y después lo dejamos fijar. En teoría es del año 1700, no tengo el autor. A ver, si yo tengo que analizar claramente lo que está marcando, que es el elegido, que en el momento del bautismo, que Cristo lo bautiza justamente Juan el Bautista, su primo segundo, porque eran primas las madres, en ese momento se iluminó y Dios dijo él es mi elegido, no recuerdo ahora la frase que dijo. todo bien. ¿Cómo está simbolizado Dios? ¿O de dónde baja esa luz que hablan? Un platillo. Otra vez es un platillo. Mamita. Y encima, si lo pensamos a nuestro mundo y a nuestras descripciones de hoy, no es lo que describen los abducidos. Sí, tal cual, es la imagen de las películas, además. Es sorprendente. Sorprendente también. Comentarios los leemos acá abajo en este video en YouTube del Mano a Mano Paranormal. Vamos con la última y cerramos el programa. La Madonna de San Giovano. ¿Qué quiso hacer el autor con eso que está atrás de la Virgen? Primero, el lugar que eligió para colocar al objeto como para que lo miremos o lo miremos, ¿no? Sí, aparte, si te fijás abajo hay una persona mirándolo. Sí, perfecto. O sea, está todo para que el recorrido visual vaya ahí. A mí me pasa algo con esto. Por un lado, pienso en un Zeppelin. Sí, tendría una forma. Pero por otro lado, no puedo dejar de pensar en el Omni TikTok. Uno de los tres Omnis que desclasificó el Pentágono de Estados Unidos. Para mí es igual. ¿Esto tenés la data de qué año es? Sí, claro que tengo la data. Esto es del 1400, 1450. Para ordenar la línea cronológica de qué banda estamos hablando. Todavía no había llegado a América. Claro, claro. Bueno, conclusiones, opiniones. No hay conclusiones en esto. O sea, son cosas que llaman la atención, que sorprenden, que inquietan, que son para plantear y definirse, pero que yo no me animaría a decir, no, esto es una nave extraterrestre, ni siquiera esto es un Omni. Sí sorprende cuando empezás a ver las similitudes. ¿Qué es lo que ocurre con tantos elementos y tantos Oparts y tantos elementos fuera de su tiempo? Oparts son los objetos fuera de tiempo, ¿no? Exactamente. Aviones o dibujos de aviones que no deberían estar ahí, computadoras que no hay forma de que hayan sido desarrolladas, martillos adentro de piedras que tienen millones de años. O sea, hay cientos de miles de Oparts. Hasta gente en el 1400 con teléfono celular en la mano. Uy, yo tengo ganas ya de otro mano a mano con vos, o dime, estamos llegando al final. Quiero preguntarte la última de este mano a mano paranormal. Che, los extraterrestres ¿no seremos nosotros del futuro que nos venimos a visitar? Mirá como metes el dedo en la llaga. Yo creo que es la hipótesis más probable. O sea, he hablado con muchos científicos, de hecho, lo hago todo el tiempo y me explican las posibilidades de que una máquina del tiempo con la tecnología correcta se puede inventar. Si la tecnología para inventar la máquina del tiempo se va a desarrollar, seguramente va a ser dentro de muchos años porque es compleja. Y seguramente, si esa tecnología se inventa, ¿quién no querría ir al pasado a ver cómo fue? Y seguramente, si esa tecnología se inventa y uno querría ir al pasado, las condiciones que van a poner es que no haya ningún tipo de contacto. Eso lo aprendimos en las películas. Eso lo aprendimos en Volver al Futuro. Sí, tal cual. O sea, y todos tienen que haber visto Volver al Futuro. Sí, sí, tal cual. Así que, pensando en un universo tan grande, con tantas posibilidades, encontrar a la Tierra solo dentro de la galaxia es una tarea casi... es más difícil que encontrar la famosa aguja en el pájaro, encontrar a la Tierra en la galaxia. No te estoy hablando en el universo. solo en la galaxia. Solo en la galaxia. Entonces, una opción muy... es muy creíble para mí, muy factible que los seres que nos visitan, si es que hay seres que nos visitan, porque tampoco puedo asegurarlo, puedan ser seres humanos. A eso yo le sumo otra cosa, que es pensar en que por lo general las descripciones de quienes dicen haber visto estos seres siempre describen humanoides. Algunos describen directamente humanos y otros siempre tienen dos ojos, dos brazos, dos piernas, un torso, un cuello. Es muy raro que alguien describa a... Sí, sí, no son monstruos. A los monstruos de Lovecraft. Exacto, sí, tal cual. Che, Jorge, como siempre es un gusto. No sé si puedo preguntarte lo que te voy a preguntar, pero vos vas a saber si podés o no responderlo. ¿Podés contar en qué estás ahora profesionalmente? Estoy trabajando a full en muchas cosas y muchos documentales que van a salir dentro de poco. No pedí permiso para preguntar. O sea, es concreto, estamos con series que van a salir al aire dentro de poquito y que vamos a participar juntos otra vez, pero no pedí permiso así que no me animo a contar. No, no, por eso te lo he preguntado así. Debería poder animarme si quiero, pero... Oíme, pero relacionados a estos temas. Totalmente. Ok. Totalmente, indagando en qué es lo que ocurre en América Latina con todos estos temas que generan más preguntas que respuestas. ¿Cómo te encuentran a vos en tus redes sociales? Ahora, todo lo que nos digas, Joan va a ponerlo acá abajo. ¿Dónde te encuentran? Yo tengo un canal de YouTube que es con mi nombre, pero buscando arroba la huella ovni también lo van a encontrar. Ahí empecé a subir entrevistas que yo tenía guardadas con popes y testigos, que son entrevistas crudas de mis documentales que estaban guardadas y tiradas para que todos tengan una experiencia distinta de ver cómo es una entrevista documental. Ahí también subo la huella ovni que es mi podcast que también lo van a encontrar en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Audible, en Evox, en todos lados. Y después me encuentran en mis redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial y en Twitter soy arroba Jorge Luis S. y un bajo 77. Síganme en todos lados que ampliar las comunidades siempre a todos nos ayuda porque nos genera mayor criterio. aunque ustedes no lo crean, cada una de sus preguntas, cada uno de sus debates, cada una de sus propuestas, a todos nosotros nos abre el camino para no seguir siempre hablando de lo mismo. Para cerrar voy a hacer algo que implementamos con Antonio Laceras a quien también conoces que es una brecha en el espacio-tiempo. Mirá lo que vamos a hacer. Para nosotros, dos, no va a pasar el tiempo pero para ustedes sí porque te voy a proponer mirar a cámara con una sonrisa como quieras y vos vas a frenar la reproducción de este mano a mano paranormal le vas a poner pausa. Si estás mirándonos en una Smart TV en una compu o en el teléfono trata de que con otro dispositivo puedan ponerse en plano todos los que estén ahí selfie y se saquen una foto con nosotros de fondo con Jorge y conmigo de fondo y después esa foto que se saquen la van a subir como historia en Instagram etiquetándome en arroba Héctor Locutor OK y a vos como Jorge? Arroba Jorge Luis Jorge Luis S. Oficial Sí, ahí en Instagram Sí, Jorge S. Oficial Y si no, etiquéteme yo la republigo Lo acabo de decir revienes un segundo Escuchame, reinicien el video y lo busquen ahí arroba Héctor Locutor OK la captura de pantalla hay muchos chicos mirando el mano a mano paranormal porque me lo hacen saber que en familia los sábados a la noche en el estreno y luego en el momento en que estén mirando esto pueden hacerlo también Bueno, sonreímos para la cámara para nosotros no va a pasar el tiempo es ahora ustedes pongan pausa ahora OK gracias por eso gracias Jorge por haber venido Gracias por la invitación sabes que para mí es un honor y un placer y un gusto gigante estar charlando con vos y aparte con tu público que es un público que adoro que me escriben todo el tiempo y que me parecen gente fantástica Ahora cuando vuelvas de tus viajes tenés que volver a la popa aunque sea una vez por semana le encontramos un hueco porque no hablamos nada de tu participación en radio queda para la próxima Quedará para la próxima Quedará para la próxima Che antes de irnos otra vez el QR lo que puedan lo que quieran gracias por el aporte gracias por el gracias por recomendarlo también ¿no? porque lo que cuando éramos chicos tenemos casi la misma edad ¿no? creo que sí yo soy del 77 bueno un par de años menos yo pero estamos ahí cuando éramos chicos nosotros se hablaba de esto del boca a boca ¿no? de recomendar ahora es un compartir ahora es digitalmente mucho más fácil que si algo te gusta vos lo hagas saber en tus redes sociales en tus grupos de whatsapp en donde sea así que eso también nos ayuda un montón y sobre todo para el algoritmo de youtube que está pasando esto Jorge está recomendando los mano a mano paranormal a personas de otros países que buscan contenido similar pero eso funciona a partir de los comentarios y de los likes o sea darle un me gusta a este material dejar un comentario hay gente que ya entiende todo y pone comento para el algoritmo bueno sirve también así que el comentario que quedan acá abajo gracias por acompañarnos de nuevo gracias Jorge muchísimas gracias y saludos para todos nos vemos la próxima Joan Lescano realizador de todo esto todo el equipo del mano a mano paranormal chau hasta la próxima primero gracias por apoyar este contenido quiero que sepas que se pudo lograr producto del esfuerzo y generosidad de mucha gente pero que también tiene muchos gastos operativos que con gusto estoy afrontando porque confío en mí y en ustedes que me siguen si te gusta y querés apoyarme en seguir generando este contenido si vos querés aportar tu granito de arena para impulsarme en este camino de emprendedor independiente te dejo dos formas de ayudar desde Argentina haciendo la donación que quieras desde Mercado Pavo o cualquier banco al alias Trasnoche Paranormal desde el exterior donando lo que quieras vía Paypal al correo iserector arroba hotmail.com vamos por más muchas gracias